Vamos a ver, ¿cómo sustituir? ¿Eso no va para mí o para mí? No, sustituir un sintagma preposicional por un adjetivo. Vamos a ver, normalmente cuando tú hablas tú a los nombres les pones cosas de trapa para complementarlo, por ejemplo un chico rubio un hombre de estepona estoy haciendo publicidad a tope una chica que tenía un minifalve a todas estas cosas se las llaman complementos del nombre indican algo, especifican algo sobre el nombre puede ser un adjetivo puede ser un sintagma preposicional como aquí o puede ser una oración completa ¿vale? que eso ya más adelante lo verás se llaman proposiciones subordinadas adjetivas porque hacen lo mismo que un adjetivo bueno, pues tú cuando tiene un complemento del nombre lo puedes sustituir muchas veces otras veces no pero muchas veces lo puedes sustituir por un adjetivo ¿cómo se llaman los de estepona? un hombre esteponero otras veces no es tan obvio el adjetivo pero te lo puedes casi inventar una chica que lleva minifalda yo me invento el adjetivo ¿cómo sería? ahí está minifaldera ¿qué? ¿qué ha dicho? sí una chica minifaldera y así te puedo inventar a los que quieran uno creativo una mujer con los ojos azules a ver si no aumentamos un adjetivo para eso ¿te ocurre alguno o no? ojo azulina pim pam lenguaje este puede ser creativo está alterado pues se puede hacer sí quiero